Ya lo sé, que lo nuestro se acabó Este atardecer, la distancia entre los dos Sabes cómo duele, el silencio entre tú y yo Siento que respiras, aunque estés en Nueva York De cada segundo, un mundo de felicidad Traté de entenderte, no supe cuidarte, quise darte mal Intenté gustarte, no son las del mar Pero cómo duele, el saber que ahora no estás Sintí mis palabras, no sirven de nada Sintí que cada segundo se me pasa lento al despertar Sin ti mi luz se apaga y se derrumba mi felicidad Yo sin ti no sé vivir Yo sin ti Y ahora sé, que ya todo terminó Me toca perder, solo en esta habitación Siento cómo huele, el recuerdo de tu voz Yo que te metía, fui matando la ilusión Pero dame solo una oportunidad No quise perderte, ni quise olvidarte Siempre quise más Y siempre quise más Déjame entenderte, solo una vez más Puedo enamorarte, trata solo de olvidar Sintí mis palabras, sin ti Sintí mis palabras, no sirven de nada Sintí que cada segundo se me pasa lento al despertar Sintí mi luz se apaga y se derrumba mi felicidad Sintí mis palabras, sin ti Yo sin ti, no sé vivir Yo sin ti Te busco en cada madrugada Ya no me encuentro en tu mirada Que ha perdido la esperanza Que nuestro fue un cuento de hadas Yo me muero si no tengo Tu amor Deja solo que te hable El corazón Sintí mis palabras, no sirven de nada Sintí que cada segundo se me pasa lento al despertar Sintí mi luz se apaga y se derrumba mi felicidad Yo sin ti, no sé vivir Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Sintí mis palabras, no sirven de nada Sintí que cada segundo se me pasa lento al despertar Sintí mi luz se apaga y se derrumba mi felicidad Yo sin ti No sé vivir Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti